Entre los relojes de Apple y Android hay cientos de aplicaciones que ahora podemos usar desde nuestras muñecas. Para mantenernos más saludables, la nueva aplicación de actividad física del Apple Watch utiliza un acelerómetro para medir tus movimientos diarios. Cuenta con un sensor en la parte de abajo que mide la intensidad monitoreando tu pulso y utiliza el GPS y el Wi-Fi en el teléfono para saber hasta qué distancia has recorrido. Usando la aplicación de actividad no solo puedes medir la cantidad de movimiento que tienes a diario, sino también te provee la calidad y la frecuencia. Eso no es todo, hay millones de personas que están utilizando sus relojes inteligentes para pagar por sus compras en un abrir y cerrar de ojo. También por supuesto pueden escuchar música, tomar llamadas y pueden usar hasta aplicaciones que les ayudan a hacer los viajes por avión más rápidos y agradables. El nuevo Hyundai Tucson del 2016 viene con una aplicación llamada Blue Link para los teléfonos inteligentes de Apple y Android que te permite controlar el auto remotamente. Tenemos la tecnología que puede encender su auto y también encontrar su auto usando su reloj inteligente. Puedes abrir y cerrar las puertas, encender o apagar el auto, parpadear las luces para verlo de lejos, hacer que suene el claxon, llamar a los servicios de asistencia de carretera y en caso que no sepas dónde dejaste el auto puedes activar el Car Finder y te muestra usando un mapa donde lo dejaste estacionado y la ruta que tienes que tomar para llegar a él. Así que no importa si decides utilizar el reloj de Android o el de Apple, cada vez hay más tecnologías disponibles para sacarles ventaja. Ayer Coro, Mundo Tech para Univision.